Magnifica, anima mea dominu, ere exulta de espíritus mei. Dios hermanos, los católicos tenemos la dicha de tener una madre, madre en el cielo, María, que es la colaboradora principal con Dios de nuestra redención. Aunque eso disguste a los pobres víctimas de Lutero, que supuestamente para ahorrar al hijo, menosprecian, rechazan, rebajan la madre. No, la madre María tiene un papel importantísimo en nuestra salvación. Y bien, sin María no hay Jesús, así de sencillo. No hay Jesús como Dios salvador, como Dios encarnado, como el Cuerpo de Dios que quita los pecados del mundo. Este cuerpo crucificado, esta sangre derramada para salvarnos el Viernes Santo, toda viene de María. Sin María no se llega a Jesús. Como Jesús vino al mundo mediante a María, debemos ir a Jesús mediante María también. María es punto importante. Y María es la Inmaculada Concepción. Hace poco escuchaba a un pastor protestante, 20 razones para no ser católico, y acusaba de esto de María Inmaculada, etcétera, etcétera. Pero pobrecitos, como decía San Jerónimo, San Jerónimo dice, los perros comen huesos, pero nunca llegan a la médula. Leen la letra, pero no entienden el contenido. Y cuando tiene una Biblia ya falsificada y mal traducida, es peor para ellos. La Biblia de verdad dice, salve llena de gracia, llena de santidad. Ellos traducen, ave la favorecida de Dios. Otra traducción dice, hola, Dios me mandó para traerte una bendición. Hace poco leí una Biblia protestante, esta cosa, es ridículo, es ridículo. Si es llena de gracia, se llena de santidad. Y cuando se llenó de gracia, de santidad, bien, no lo dice el Evangelio. Pero precisamente apoyándose en esta palabra, llena de gracia, llena de santidad, el Señor es contigo. La iglesia saca la conclusión. Ella que es la mujer que va a dar nacimiento al hijo que va a pasar a causa de la serpiente, no podía ser esclava de la serpiente, del demonio. Por lo tanto, la iglesia dice esto, en previsión de los méritos de Cristo, en previsión de los méritos de Cristo, Dios le dio la gracia, podemos decir, a crédito. En previsión de la cruz de Cristo, de la sangre de Cristo, Dios ya de antemano dio la gracia y la santidad a su madre y fue concebida precisamente en gracia, en santidad y no en pecado original. De ahí viene la palabra inmaculada, sin mancha. Entonces, en previsión de la cruz de Cristo que iba a venir, años más tarde, al momento de crear María, Dios cree, Dios toma de su Padre la materia que los papás dan, crea una alma llena de gracia y la junta de su cuerpo y forma la persona, alma y cuerpo de María, llena de gracia, llena de la santidad, a tal punto que María nunca estuvo en ningún pecado ni personal, y mucho menos original. Por eso la llamamos la Inmaculada Concepción, pero en previsión de los méritos de Cristo. Que esto quede claro. ¿Por qué? Y porque todos nacimos de Adán y Adán no pudo comunicar la gracia. Por lo tanto, María la recibió, acreditó en previsión de los méritos de Cristo. ¿Y qué dice la oración de San Pio X? Dice, novena la Inmaculada Concepción, oh Virgen Santísima, que habéis sido agradable al Señor y os convertís en su madre. Virgen Inmaculada en vuestro cuerpo, en nuestra alma, en vuestra fe, en vuestro amor, mirad con ojos benévolos a los infelices que imploran vuestra poderosa protección. La serpiente infernal contra quien fue lanzada la maldición primera, continúa combatiendo y tentando a los pobres hijos de Eva. Vos, Madre, nuestra bandita, nuestra reina evogada, vos que habéis aplastado la cabeza del enemigo desde el primer instante de vuestra concepción, acoged las plegarias que, unidos a vos en un solo corazón, os rogamos presentéis ante el trono de Dios, para que jamás nos dejemos arrastrar por las emboscadas que no son preparadas, sino que todos alcancemos el puerto de la salvación y que en medio de tantos peligros, la Iglesia y la sociedad cristiana cante una vez más el himno de la liberación, de la victoria y de la paz. Amén. Dios de María es inmaculada en su cuerpo y en su alma, en su fe y en su caridad, en su amor. Y le pide que mire con ojos benévolos a los infelices que imploran su poderosa protección. Por ser Madre de Jesucristo, María tiene poder. Claro, su poder lo saca de su hijo. Que quede claro también, todos los privilegios, alabanzas, veneraciones que rendimos a María, vienen del hecho de su maternidad divina. El niño que va en su seno es el Señor. Lo dice el Evangelio. San Lucas, capítulo 1, 42. ¿Qué dijo Isabel? Llena del Espíritu Santo, dice el Evangelio. Llena del Espíritu Santo, dijo, ¿De dónde bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre? ¿De dónde viene que la madre de mi Señor, de mi Señor viene a mí? Y el Señor, curioso en griego, es el Dios, la madre de mi Dios. Dios reveló a Isabel que María lleva en su seno al Señor. Entonces aquí pedimos su protección por ser la madre del Señor. Todo el amor que tenemos a María nos lleva a Jesús y de Jesús viene. La serpiente infernal, el demonio y sus secuaces, bien, continúa combatiendo y tentando, es decir, tratando de sacar del buen camino, los pobres hijos de Eva, vos madre nuestra, reina y abogada. Reina, si Jesús es rey, María es reina, es lógico, ¿no? ¿Cómo se llama la madre del rey? Reina, ¿qué hacemos? Así de sencillo. Reina y abogada, ¿por qué no abogada? ¿Cuál es tu problema? María, acá no fue con su madre nuestra, el día de la crucifixión, capítulo 19 de San Juan. Vos que habéis aplastado la cabeza del enemigo, desde el primer asentio de vuestra concepción, concebida sin pecado, concebida en gracia y en santidad, en previsión de los méritos de Cristo, acoged las plegarias que unidos a vos en un solo corazón, os rogamos presenteís ante el trono de Dios, presente en nuestro trono de Dios. Sí, pero el único mediador es Cristo. Pues lo sabemos. ¿Y acaso Cristo no utiliza mediadores secundarios? ¿Quién los ha creado? Dios. ¿Y cómo? Mediante nuestros padres. Sin padres, Dios no hace niño. Solo Adán fue creado directamente por Dios, tal cual. Los demás, todos tenemos padre y madre. O Eva viene de él también. Os rogamos presenteís ante todo Dios, mesas, súplicas, para que jamás nos dejemos arrastrar por las emboscadas, trampas, engaños, seducciones que no son preparadas, sino que alcancemos el puerto de la salvación. Y en medio de tantos peligros, la iglesia, la sociedad cristiana, cante una vez más el himno de la liberación, victoria y paz. Amén. Que semana pidamos a nuestra madre santísima ayuda, claro, pero también cuidado, no podemos volarnos de Dios, no podemos decir cristianos, llevar la cruz en su cuello, la medalla virgen en nuestro cuello, etcétera, y despedir como paganos. Cuidado. Es algo serio. Algo serio. Sed perfectos, como su padre es perfecto. Si tu ojo, tu mano, tuviste ocasión de escándalo, de pecado, corta, aráncalo. Significa cualquier amistad, cualquier persona, cualquier aparato, cualquier red social, esto causa el pecado, aléjate, hijito, corta con esa gente, bloquearlos, eliminarlos. Si un criminal viene a matarte, no lo ayudas para que ponga el cuchillo en tu garganta, sacas una fuerza sobrehumana para rechazarlo, y cuando el pecado nos ataca, ¿qué hacemos? Nos dejamos paralizar lo tonto. Claro, el pecado es un azuelo, es agradable al momento, ¿y después qué? Cuidado. Es un suicidio espiritual. Todo pecado tiene consecuencias tremendas, predispone a otro pecado, debilita. Pidamos al Señor a vivir cristianamente, y pensar en las cosas de Dios, que pensar en las cosas, un alma tenemos, la muerte no tiene ensayo, una sola vez se muere, pasa la justicia de Dios, y es la eternidad. El justicio final es, es el mismo justicio hecho público, frente a toda la humanidad. Y no es porque muchos pecan, que no hay problema. la verdad de las leyes naturales, filosóficas, morales, teológicas, no es cuestión de opinión, ni de mayoría o minoría. En tiempos de Noé, pecaban, fornicaban, y hacían todas tonterías, y se volaban de Noé. Noé entró en la larga, y todos los hombres murieron. Cuidado. En Sodoma y Gomorra, pecaban y pecaban, como tontos, hasta que los ángeles sacaron lotes, acabó. En mis oceños dice, voy a venir, como un ladrón. La llegada del Hijo del Hombre, será como los días de Noé. Puede ser repentino, y de todo modo, cualquier persona que muere, hoy se acabó el mundo para él, y pasó la eternidad. Entonces, haga su observación, con temor y temblor. No sabe el día, ni la hora. Acudamos a la Virgen, amamos a la Virgen, pero amaremos a la Virgen, de veras. Si uno discute con el pecado, y bien, hay problema en su devoción. Es verdad, que uno puede tomar, caer por debilidad, por agilidad, por mentira, pero, o bien, tenemos que alajarnos de las ocasiones. Si no nos alejamos de las ocasiones, nunca saldremos del pecado. La ocasión hace el ladrón. Si tu mano, tu ojo, tu pie, la ocasión es cándalo, córtalo, arráncalo. ¿Qué significa? Si una amistad, un contacto, una relación, un instrumento, un celular, un grupo, cualquier cosa, para ti es causa de pecados, tiene que cortar con esto, definitivamente. cualquier persona, que tenga porquerías y medias, que vaya al diablo, bloquearlo, eliminarlo, punto. En cualquier grupo que usted está, si esto te causa problemas, salga de ahí, bloquear esas cosas. Puedes vivir sin Facebook, y llegar al cielo, no. Cuidado, la cosa es seria. Y si vivimos cristianamente, damos el ejemplo, bien, Dios nos ayudará, y no solamente nos salvaremos, sino que colaboraremos en la salvación, de otras personas. Amén. Amén.